Seguir trabajando al lado de su preparador físico José Neira, olvidarse de las vacaciones en la localidad de Trujillo junto a sus familiares y no declarar para ningún medio de la farándula nacional. Son algunas de las condiciones más importantes que Juan Reynoso le habría puesto a Cristian Cueva para que regrese a la bicolor. El jugador más engreído en la era de Ricardo Gareca dio a conocer su lado más sentimental y no quiso saber nada más de la selección peruana luego de la eliminación a manos de los australianos. Pero ahora, con un nuevo comando técnico, estaría analizando su regreso. Aunque no sería tan fácil y el cabezón ya le habría puesto el pare. Trabajar de la mano con su coach personal durante los próximos meses será el requerimiento más importante en la vida profesional de Aladino. Puesto que Reynoso es consciente que en el pasado reciente le hizo muy bien y el 10 demostró su mejor nivel en la cancha. A tal punto de convertirse en el jugador peruano más determinante. Además del aspecto físico, Cuevita entró en una estabilidad emocional importante al lado de su familia. Aspecto que claramente fue reflejado en sus acciones de la vida privada y hoy se quiere lo mismo. Otra de las condiciones que el profesor Reynoso le habría pedido a Cristian Cueva para que pueda volver al equipo de todos en el futuro inmediato es dejar en el pasado sus excéntricas vacaciones o días libres en Trujillo. En donde por cierto, el chato se olvida de todo y se convierte en el bravo de bravos de su antiguo barrio en Huamachuco. A tal punto de disputar diversos campeonatos a Mateus y comer de lo más rico, con diversos potajes tradicionales de la zona. A través de videos y publicaciones en redes sociales, hemos podido apreciar qué bien que la pasa cada vez que viene al Perú y de alguna manera descuida un poco su condición física, por lo que ya no podría hacerlo, siempre y cuando esté dispuesto a volver a la bicolor. Por último, y no por ello menos importante, Cuevita deberá dejar de lado sus apariciones en los programas de espectáculo para no andar generando mayores controversias con sus palabras o acciones, que de alguna lo han perjudicado mucho en el pasado. Todos estos pedidos son porque el cabezón ya se hartó de las indisciplinadas que existen en el fútbol y realmente quiere empezar bien su nueva etapa en Videna, para cumplir con el objetivo de clasificar al Mundial 2026. De lo contrario, será un director técnico más del montón que floreó a la prensa y a la hinchada, al mismo estilo del profe Mosquera. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que finalmente Cristian Cuevas sea capaz de cumplir con las condiciones que le habría puesto Juan Reynoso? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.